Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cuando yo empecé a cantar, de pronto fui de primero Cuando yo empecé a cantar, señor y señora De pronto fui de primero Y ahora le voy a soñar a todos los ganaderos Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un jazmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un jazmín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busquen el Ponte Amparo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera En mi vida ustedes señores Unos vienen y otros van En mi vida compañeros Unos vienen y otros van Aquí estamos todos reunidos Donde Ernesto es tu piñán Aquí estamos todos reunidos Dice mi compa Donde Ernesto es tu piñán Y dice Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Ernesto tiene aquí Gansos también tiene pavo Y este gajo de viejito Por Dios Que no están en nada caballero Guantanamera ¿Usted cree compadre? Guajira, Guantanamera ¿Qué pasa el coro? Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Arriba! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo voy a tirar mis versos ¡Gíganle, chicos! Mis versos muy encendidos Yo voy a decir mis versos Mis versos muy, muy sentidos Ganaderos Ganaderos, un aplauso La mejor feria está sido Ganaderos, un aplauso para ustedes La mejor feria está sido ¡Señores! Guantanamera ¿Cómo dice? Guajira Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Hagan mi copa con su verso Cuando estaba chiquitito Cuando estaba chiquitito Del cielo Yo vi un destello Cuando estaba chiquitito Señores, yo Por Dios Que yo vi un destello Y vi un poco de ganadero Los morenos y los tellos Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Dale! ¡Dale! Un aplauso para ustedes Señoras y señores Ustedes saben gozar Un aplauso para ustedes Señores Ustedes saben disfrutar Ellos son los ganaderos De esta tierra verde Y hospital ¡Vaya! Hospitalaria es mi tierra ¡Diga! ¡Vaya! Hospitalaria es mi tierra Esmeralda siempre es bella Y un aplauso para ustedes ¡Oye! Guantanamera Guajira, Guantanamera La rima que me mandaste La contesto sin demora Mi hermano, la rima La rima que me mandaste La contesto sin demora Yo quiero saludar ahora Al gerente de la hora Ese es un guachito bueno Nadie lo puede negar Guachito es un hombre Bueno, señores Nadie lo puede negar Ortiz, te digo una cosa Yo voy a seguir soñando Y usted seguirá tocando Pa' que vea este montuno Yo no toco la guitarra Porque me falta este dedo Y esta tarde quiero saludar Por Dios A Don Alica Isedo Abogado de los buenos Que yo lo quiero soñar Un conjunto musical Ese se llama Jolgorio en Marimba Un conjunto musical Ese se llama Jolgorio Y yo quiero saludar también A Don Diolagar A Don Diolagar Que diga, que diga Gregorio Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Aplausos